El Cruz Azul de Pedro Caixinha se hunde, ya que dos imposibilidades de avanzar a la segunda ronda de la Copa MX y en la Liga tampoco ha dado resultados y se encuentra fuera de la zona de Liguilla, tras acumular cinco partidos sin ganar en el torneo de clausura 2018. De los cuatro partidos disputados en la Copa, solo le pudo ganar a Puebla, mientras que en la Liga su última victoria fue contra Chivas en la jornada 2. Después cuenta con tres empates y dos derrotas, que lo colocan hasta el sitio 15 de la clasificación general. El panorama no es alentador para la máquina, ya que este fin de semana chocará con Santos Laguna, equipo que se encuentra en el subliderato general, en lo que significará el regreso de Pedro Caixinha a la comarca lagunera, equipo con el que consiguió un título de Liga y una Copa. Será cálido el recibimiento al portugués, Carlos Izquierdos comentó que le guardan un profundo respeto a Caixinha, pero dentro de la cancha, los laguneros quieren los tres puntos. Sí, la verdad nosotros a Pedro le tenemos un aprecio grande, representa mucho en lo que es la historia del club, pero no pensamos que viene Caixinha, ni cómo viene Cruz Azul, no nos interesa eso, simplemente nos interesa por ahí volver a practicar el buen fútbol, que el otro día no lo pudimos realizar, la verdad que lo encontramos con un rival que nos jugó de forma inteligente y estuvimos incómodos en el partido en todo momento. No, Pedro muchísimo, la verdad que he aprendido mucho de él en el tiempo que lo tuve como entrenador, una persona magnífica junto con todo su cuerpo técnico, más allá de lo futbolístico que ha aportado muchísimo, de Pedro se rescata que es un gran ser humano, así que se le dará el abrazo que corresponde, el saludo y ya está, queda eso fuera y después hacer nuestros deberes. La máquina buscará carburar ante Santos Laguna, antes de desvielarse y perder la posibilidad de entrar a la liguilla. La máquina buscará carburar ante Santos Laguna, antes de desvielarse y perder la posibilidad de entrar a la liguilla.